¡Oh! Yo sé que me explicas, me contas, que me oyes Envidia de escorones, mi vida de sabubia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa De que aportarme en su lugar Mi vida es el estilo, el ser que yo Te sigo, el ser que yo Te sigo para ti A mí me importa lo que yo haga A mí me importa lo que yo diga Yo soy así, ya sí, se iré Usted que me haré A mí me importa lo que yo haga A mí me importa lo que yo diga Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré ¡Aplausos! Yo soñé así, yo sé, mucho cambiaré Si viví, me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Me grito para ti A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré A quién le importa lo que yo diga A quién le importa lo que yo diga Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré Yo soñé así, ya sin seré, mucho cambiaré